Y ya está. Subiremos por este camino y luego por toda esta ladera y daremos la vuelta y allá atrás está el destino donde queremos ir. Venimos desde La Arboleda por esta pista. Normalmente la gente viene en coche hasta aquí. Peña Pastor, continuamos por este camino. Estamos en la cima de San Juan, del Monte San Juan, donde es característica esta brecha de las minas de hierro. Se prolonga más allá. Al fondo, el mar. Las encartaciones o puertas. Y venimos de ahí, del Pico San Juan. Musquis, Petronor, la Playa de la Arena. Pico Ventana, Pico Ventana o La Rasa, 612 metros. Bueno, estamos de bajada. Hemos subido por esta pista. Aquel es el Pico del Gallo que tanto problema nos ha dado. Y detrás, Pico San Juan y el Ventana. ¿De acuerdo?